Una de las metas que nos proponemos algunos de nosotros para este nuevo año 2015 es bajar de peso, pero esto debe ir tomado de la mano de una alimentación sana y sobre todo hacer ejercicio. Se estima que el ejercicio es uno de los elementos más necesarios e importantes para llevar un estilo de vida saludable, que se complementa además con el consumo de alimentos saludables y la limitación del consumo de sustancias dañinas como el tabaco o las drogas. El ejercicio es importante y central para que la persona pueda llevar una vida sana y evitar diversos tipos de enfermedades, desde pequeñas gripes hasta serias complicaciones como puede ser un ataque al corazón. El ejercicio, si bien cualquiera debe hacer algún tipo de actividad física, es especialmente recomendada para aquellas personas que deben bajar de peso y limitar la formación de tejidos grasos en su organismo, tanto interna como externamente. Lo beneficioso del ejercicio es que hoy en día existe un sinfín de posibilidades mediante las cuales una persona puede realizar actividad física, ya sea en actividades individuales o grupales, que puede ser salir a correr diariamente, o rutinarias o recreativas de concentración o de relajación, para diversas edades y para diversas capacidades o necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!